La Plaza de Trafalgar es el centro de protestas políticas y celebraciones públicas y un atractivo turístico nacional e internacional. Fue construida en honor al almirante Horacio Nelson, quien llevó a Gran Bretaña a ganar la batalla de Trafalgar en 1805 contra Francia y España. La gran columna de 44 metros de altura fue erigida en 1843 en honor a Nelson, quien se convirtió en héroe nacional tras morir en dicha batalla. La histórica plaza cuenta con dos fuentes y cuatro monumentales leones de bronce que fueron añadidos en 1868 y son hoy un atractivo turístico para chicos y grandes. Artistas callejeros se dan cita todos los días en la icónica plaza de Trafalgar que alberga la Galería Nacional y que es un destino obligado para miles de turistas que la visitan cada día. Muy cerca se encuentra la zona de teatros West End, el Big Bend y el Palacio de Buckingham. A través de los meses se transforma para concluir en diciembre con un gigantesco árbol de Navidad donado desde 1947 por Noruega para agradecer el apoyo de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Los leones, los artistas callejeros y las fuentes altarinas son un atractivo turístico de esta ciudad que recibe más de 31 millones de visitantes cada año. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.